Música Lo que convierte a una compañía en la mejor no es lo que hace, su tamaño o dónde está ubicada, tampoco el tipo de negocio que desarrolla. Las mejores compañías no compiten, ayudan a reinventar. Más que generar empleo, crean cultura a niveles de servicio. Son inspiradoras y su misión tiene un propósito. Su liderazgo asegura su visión, cumplen sus metas, incluso cuando el futuro es incierto. Las empresas medianas colombianas ayudan a mover y a desarrollar la economía. Reflejan la creatividad, la resiliencia y la voluntad de nuestro país. Bienvenidos al anuncio de las mejores empresas colombianas 2021. Buenas tardes. Bienvenidos al anuncio oficial de la primera edición de Mejores Empresas Colombianas 2021, programa que otorga el reconocimiento al destacado desempeño en la gestión de negocios de la mediana empresa privada de Colombia. Las medidas de prevención ante la coyuntura que vivimos actualmente nos invitan a adaptarnos. Por eso hoy estamos encantados de que nos acompañen a través de este anuncio virtual en un momento tan importante para la industria nacional. Desde donde se encuentren, deseamos que estén muy bien. Para empezar, quiero darle la bienvenida a Pilar Ruiz de Chávez, socia de Mejores Empresas de Latinoamérica. Adelante, Pilar. Muchas gracias, Darly. Muy buenas tardes a todos. Es un placer participar en este anuncio virtual de la primera generación de empresas colombianas. Liderar una empresa en los últimos 18 meses ha significado, entre muchísimos otros temas, lidiar con lo desconocido. Este es un escenario del día a día en el que todo empresario ha intentado adaptarse, sin siquiera saber a ciencias ciertas si las acciones realizadas las permitirán recuperarse y prosperar en esta nueva realidad. Por esta razón, creemos que hoy más que nunca es imprescindible un liderazgo fuerte, un liderazgo eficaz que lleve a la supervivencia. En su primera edición, y de la mano del Banco de Bogotá, Deloitte, y la Pontificia Universidad Javeriana, en MEC hemos buscado impulsar a las empresas participantes en un proceso de transformación hacia organizaciones de clase mundial. Hemos buscado cumplir con uno de los objetivos primordiales, que es reconocer, destacar y compartir buenas prácticas corporativas. Además, hemos buscado mantenernos firmes en el propósito de contribuir al desarrollo y permanencia de la industria mediana, contribuyendo con la experiencia y colaboración de más de 40 coaches de nuestros tres aliados. Best Managed Companies es una iniciativa global concebida por Deloitte en 1993, y en la primera edición de su versión colombiana, MEC, nos enorgullece presentarles a la primera generación de empresas reconocidas este año, la cual incluye 11 organizaciones distinguidas, 11 compañías que constituyen, sin duda, un importante motor de la economía nacional. Sin más, me gustaría dar inicio con la mención de las tres primeras, en estricto orden alfabético. Estas son Comware, Concreto Lima, Conectar TV. Muchas felicidades a estas primeras tres y continuamos. Muchas gracias, Pilar, por tus palabras. Ahora le doy paso al señor Rafael Arango Calle, vicepresidente de Banca Empresas del Banco de Bogotá. Bienvenido, Rafael. Gracias, Darly. Buenas tardes. Mejores Empresas Colombianas es más que un premio individual centrado en algunos puntos de referencia. Se trata de una evaluación integral de la gestión comercial y financiera y es el único programa que considera el desempeño de una empresa desde todas las perspectivas, por lo que las empresas reconocidas simbolizan el éxito corporativo, pues están enfocadas en su negocio, crean valor y sobresalen en la economía colombiana. Por ello, en un año en el que las empresas no solo enfrentaron la tormenta, sino que tuvieron que experimentar, tomar riesgos, buscar nuevas oportunidades y prosperar, en el Banco de Bogotá nos complace estar contribuyendo al desarrollo de estas organizaciones mediante nuestro conocimiento y experiencia en el sector financiero. Continuamos con el siguiente grupo de tres empresas que obtuvieron el reconocimiento como Mejores Empresas Colombianas 2021. Da Vinci Technologies, HRA Uniquímica e Ingenio Pichichi. Muchos éxitos y felicitaciones. Agradecemos al señor Rafael por sus palabras. Ahora con ustedes el señor Julio Berrocal, CEO de la firma Deloitte para Región Andina. Adelante, Julio. Gracias, Darly, y un saludo muy especial para todos. Para Deloitte ha sido trascendental impulsar mejores empresas colombianas 2021, pues se eleva los estándares de la comunidad empresarial del país. Como principal firma de servicios profesionales, ha sido una grata experiencia poner a disposición de las compañías el conocimiento y la experiencia en la asesoría empresarial de nuestra firma durante el desarrollo del programa. Ahora bien, obtener la designación como Mejor Empresa es un poderoso reconocimiento. Las organizaciones reconocidas en esta edición 2021 son un ejemplo brillante de la importancia del liderazgo, la innovación y la resiliencia. Estas empresas deben estar orgullosas de esta distinción, así como también de su determinación organizativa, de su capacidad de adaptación continua y su compromiso inquebrantable con su gente durante un año tan desafiante. Felicidades a cada una de ellas. Continuamos con Laboratorios Legrán, LH Líneas Hospitalarias y Ómnico. Muchas gracias, Julio. Ahora los invito a escuchar las palabras del Padre Jorge Peláez, Rector de la Pontificia Universidad Javeriana. Bienvenido, Padre. Gracias, Darly. Para la Pontificia Universidad Javeriana, es un orgullo colaborar con Deloitte y el Banco de Bogotá para reconocer y condecorar a las mejores empresas privadas de Colombia. La calidad de los participantes de este año demostró la extraordinaria capacidad de las compañías que operan hoy en día. Centrarse en el resultado final es solo ver la punta del iceberg. Hemos observado cómo las empresas reconocidas de este año se adaptaron rápidamente a un nuevo entorno de trabajo, al tiempo que fomentaron la creatividad y la innovación en el propósito de sus organizaciones. Asimismo, el bienestar de los profesionales y colaboradores de cada una de las empresas galardonadas se ha incrementado considerablemente. Por ello, las empresas reconocidas este año se destacan por estar a la vanguardia en este cambio positivo. Cerramos este exclusivo grupo de Mejores Empresas Colombianas 2021 con Outsourcing y Prodesa. Muchos éxitos y felicitaciones. Agradecemos al Padre por sus palabras. Felicitamos a todas las compañías mencionadas con el distintivo de Mejores Empresas Colombianas 2021. Estas compañías estarán representando a Colombia en el programa global de Deloitte Best Managed Companies en el cual participan más de 37 naciones del mundo. Y, por supuesto, queremos mencionar que la obtención de este reconocimiento no hubiera sido posible sin el destacado desempeño de cada uno de los equipos de las empresas participantes. Son ustedes un baluarte de sus compañías, organizaciones líderes que marcan la diferencia. A los conectados en este anuncio, queremos agradecerles por acompañarnos. Invitamos a todos los empresarios colombianos a seguir perfeccionando su gestión de negocios. Juntos transformaremos a la mediana empresa de nuestro país. Hasta pronto. Sientos transformaremos a la mediana empresa de alcalde.